Viernes 22 de julio de 2016, bienvenidos a la información. Y más perezas, la Fiscalía General de Jalisco con los municipios metropolitanos se acuerdan trabajar con unidad contra la delincuencia en colonias conflictivas. Llama el gobierno de Jalisco a los ayuntamientos para que integren una comisión municipal para la protección y atención temprana a niños y adolescentes. Reporta la Secretaría de Movilidad un promedio de 1.050 fotomultas al día a conductores sobre avenidas como Vallarta, Juan Gil Preciado, Carretera Chapala y Camino Real a Colima. Se desploma una avioneta de una escuela de aviación. En zona aledaña al Aeropuerto Internacional de Guadalajara hay tres lesionados graves. En Información Nacional califica a la Confederación de Cámaras Industriales de intolerable la situación por los bloqueos de la CENTE. Exige al gobierno recuperar el Estado de Derecho en tanto se realiza la última mesa de diálogo entre el Magisterio y el gobierno federal. Llega esta noche a Washington el presidente Enrique Peña Nieto para dialogar con Barack Obama sobre temas fronterizos, energía, cambio climático y cooperación regional. En Información Internacional, en el cierre de la Convención Nacional Republicana, el magnate Donald Trump acepta la nominación como candidato presidencial sin lograr la plena unidad luego de que Ted Cruz se negó a darle abierto apoyo. Detienen en Brasil a 12 sospechosos de planear ataques terroristas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro a 15 días de iniciar el máximo evento deportivo del planeta. Y en los deportes, el presidente de México Enrique Peña Nieto abanderó a las delegaciones nacionales que competirán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro.